¿Qué es la opinión de un MOOC? Vamos a hablar un poco de, no sé si situarnos, esto de las tendencias, de los MOOC que están creando, sobre todo opinión, pero que ahora mismo es difícil encontrar a alguien que no haya ido a hablar de un MOOC y tenga alguna opinión al respecto, para bien o para mal. Y realmente nos encontramos, como toda tecnología, toda nueva propuesta, tecnología educativa, con una historia que es controvertida. Empezamos más o menos por el año 2012, donde estamos en la plena efervescencia del concepto, esto va a ser totalmente nuevo, disruptivo, nos va a cambiar todo lo que conocemos en el mundo de la universidad. Entonces aparecen frases lapidarias, como la de Sebastian Thrun, uno de los que realmente dio difusión a este concepto, con su primer MOOC en Stanford, de inteligencia artificial, tanto a mil alumnos, en el cual decía cosas como que, más o menos en 50 años solo quedarían 10 universidades. Es decir, el MOOC como concepto totalmente rompedor. Ese mismo año, pues, New York Times lo va a calificar como The Year of the MOOC, el año de los MOOC, y otros siguiéndose en esa estela de optimismo sobre ello. Nos vamos a día de hoy, 2014, y nos encontramos ya a frases como, por ejemplo, el anti-MOOC release de New Black, es decir, hablar más de los MOOC está de moda. Es un poco... Hemos pasado al lado contrario, ¿no? Es decir, lo que era antes trending topic, lo mejor, ahora lo mejor es estar en el lado de darle caña a los MOOC. Si yo me pongo en mi posición en contra, voy a estar en esa línea, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues, en nuestro país, pues, también hace un mes salió un artículo en el país preguntándose qué fue de la famosa revolución de los MOOC. Entonces, un poco en consonancia con esto, nos encontramos que hay dos oposiciones muy encontradas. Para unos, los MOOC significan amenaza, o sea, es algo malo, es el diablo, y, sin embargo, para otros, pues, es algo muy interesante, algo que nos puede, no sé si solucionar todos los problemas, pero sí abrir nuevas perspectivas. Y, entonces, bueno, viendo un poco, pulsando el interés que existe en actualidad por los MOOC, podemos ir a Google y preguntarle por la influencia del término, y nos podemos encontrar, bueno, ahí vemos una gráfica temporal, obviamente, si los MOOC aparecen por 2008, pues, antes de 2008 no va a haber nada, hay una curva prácticamente plana entre 2008 y 2012, y ahí aparecen los picos de interés, donde, bueno, pues, sobre todo si vemos Estados Unidos, es el referente, nos encontramos los picos, más o menos en 2013, en principios de 2013, y de ahí empieza a decaer el interés, el Reino Unido, más o menos, sigue una tendencia similar, y nos encontramos que en España, pues, estamos con unos picos de interés mucho más altos, y mientras que parece que todas las tendencias, ahora mismo es, como os decía, hablar en contra de los MOOC, en España salimos todavía en esa línea creciente de interés, ¿no? Se habla mucho de si los MOOC realmente son una tendencia de moda, ¿no? Entonces, aquí se utilizan mucho los ciclos de hype para ver cómo está en ese tipo, en esa curva típica de evolución de una tecnología como están los MOOC, ¿no? Entonces, ahí tenéis la dirección, hay una plataforma, una herramienta interactiva muy interesante, en la cual se, en la Universidad de Minnesota, se puede jugar de forma interactiva y se puede ir viendo cómo está cada una de las cosas, ¿no? Entonces, en su día, pues, claro, los MOOC estaban por aquí, en esta zona creciente de interés, y, obviamente, con el paso del tiempo, pues, estaban por aquí, están ahora decayendo. La duda era si la caída va a ser completa, es decir, de aquí se iban a desplomar, iban a desaparecer del espectro, o iban a ser capaces de superar este valle de la desilusión para ir un poco hacia lo que es el camino de la colina de alumbramiento, ¿no? Y, de hecho, parece que la última revisión que se planteó en esta herramienta, y parece que estábamos ya superando los MOOC, estaban superando ese pozo de lágrimas, y empezaban un poco a intentar caminar hacia lo que es su madurez, es decir, ni todo lo bueno que nos decían hace dos años, ni todo lo malo que también mucha gente dijo, ¿no? Entonces, empiezan a encontrar su lugar, y, entonces, aquí quizás sea un momento interesante, es decir, ¿cuál es su lugar? Y cursos como este pueden ayudar a plantear cuál es el lugar de los MOOC. Porque, realmente, lo que nos dan son caminos, caminos para explorar. O sea, no hay, aquí, siguiendo, hay recetas, pero no hay un MOOC único para todos. Cada uno debe encontrar su MOOC. O sea, no se trata de que todos hagamos el mismo MOOC, porque, entonces, sencillamente, estaríamos haciendo lo mismo 50 universidades o 50 personas que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, cada uno debe encontrar ese camino y explorar esos caminos, ¿no? Entonces, para ver qué se puede explorar o qué podríamos explorar, pues podríamos utilizar tres itinerarios, tres elementos que, al final, tendrán que ser congruentes, ¿no? Pero estarán los aspectos tecnológicos, es decir, todas aquellas soluciones a los problemas que estamos viendo que surgen por las limitaciones de la tecnología. Habrá propuestas en el ámbito más pedagógico para intentar responder a esos problemas de qué pasa con las tasas de abandono, qué pasa con la falta de interacción, qué pasa con todas esas preguntas que habrán salido, sin duda, esta vez. Y luego yo creo que hay un reto que a veces queda más en segundo plano, quizá porque es el más complicado, que es solamente los temas estratégicos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? O sea, una universidad apuesta y apuesta por algo. Una institución apuesta y apuesta por algo. ¿Para qué, no? Incluso las personas. Queremos hacer un MOOC y nos tenemos que preguntar que por qué hacemos un MOOC, ¿no? Entonces yo creo que hay también grandes cuestiones aquí que tendrán que ser las que al final van a dilucidar si ese avance hacia lo que es la madurez del concepto llega a buen puerto o no llega a buen puerto. Gracias. Gracias.